Estamos aquí en esta sesión en redes sociales en tiempos de inteligencia artificial, un webinar gratuito que lo sponsoriza el curso de Community Manager del cual os hablaré al final del webinar. Ahora vamos a entrar en lo que sería la materia y para eso vamos a hablar del contexto, el contexto que nos toca vivir en este momento en el mundo del social media, que sería más o menos como este. Si te has interesado por asistir a esta sesión, si estás aquí en este momento, es porque tu figura, ya sea masculina o femenina, está ahí en el centro de alguna forma. Es decir, te estás ocupando de llevar, de gestionar o de pensar la estrategia digital en redes sociales para tu empresa, para tu negocio, para una institución, no importa cuál sea el tipo, ahí estás tú. En el centro o llegando a ese punto en el cual te va a tocar gestionar diferentes redes sociales, idear o complementar la estructura de contenidos de una web, también cómo se expanden los contenidos a través de redes sociales y todo lo que es la dinámica habitual en este tipo de tareas digitales. Como vemos en el centro, estás tú, estoy yo, estamos todos los que gestionamos este tipo de redes y estamos muy ocupados con las redes, porque las redes, si algo tienen, además de interesantes y en algún momento también divertidas, es que generan mucho trabajo, ¿sí o no? Si eres un community o una community manager, ya lo sabes. Así que ahí estamos nosotros en el centro, intentando ver qué es lo que funciona en cada momento, cuáles son las técnicas que se tienen que utilizar, qué funcionalidades nuevas nacen y mueren o qué redes nacen también y otras desaparecen, como está aquí en esta estructura. Así que si estamos ahí en el centro, podemos tener la sensación y la conciencia de que estamos en un entorno muy grande, que lo es y que es difícil de gestionar y a menudo lo es también. Pero la óptica la tenemos que agrandar, es decir, tenemos que irnos un poco atrás para estudiar el contexto real en el cual nos encontramos en este momento para que podamos identificar cuál es verdaderamente nuestro papel en este punto de la evolución del social media. Bueno, como veis, esta figura se ha hecho más pequeña porque tiene que dejar espacio para que pongamos otros actores, otros players, que están aquí interactuando en el espacio digital y que también forman parte de lo que tenemos que observar. Por una parte están todo este tipo de, como si fuera una especie de gran nebulosa espacial, me refiero como una constelación, una galaxia, de plataformas digitales, en las cuales están Netflix, Disney+, Prime Video, HBO, Amazon Prime, todo este tipo de plataformas que generan contenido, generan ruido digital y sobre todo generan mucha atracción de los usuarios hacia las propias plataformas. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Community Manager? Pues mucho, mucho, porque es el contexto en el cual nos tenemos que mover. Es decir, no estamos solos. No estamos solos gestionando redes, gestionando nuestras webs. ¿Qué va? Estamos metidos en un ecosistema enorme, muy grande, de grandes atractores de atención sobre la información. Y en este caso es casi, en la mayoría de los casos, puro entretenimiento, que todavía tiene mayor magnetismo. Pero no es solo eso lo que ocurre ahí fuera. También hay plataformas como WhatsApp, que también consumen tiempo y generan que las personas estén dedicadas a mirar, gestionar, responder, etcétera, etcétera. Pero también hay otras esferas que son interesantes en el mundo digital, como por ejemplo las de aquí, que sería el tema de Spotify o también Apple Podcasts y todo lo que es la gran movida en este momento que supone la generación de podcasts. Los podcasts llevan tiempo existiendo, pero ahora están viviendo su momento dulce. Así que también como tal generan atracción de tiempo de consumo, que es lo que nos interesa a nosotros como Community Managers. Y como si no fuera esto suficiente, en este momento además ha habido una gran explosión, como si fuera un volcán, en el cual ¡BOOM! ha aparecido la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Ya prácticamente dentro de nada, el mes que viene, se cumplirá un año desde que salió ChatGPT. Y todo lo que ha ocurrido a partir de ahí es como explosivo y sumamente acelerado. ¿A que sí? Pues aquí tenemos el panorama en el cual nos toca a nosotros, que ahora somos pequeños, Community Managers, ahí intentando hacer lo mejor que podamos con nuestras redes sociales, batallando en una batalla que muchas veces parece desigual, en esta de aquí. Pero no obstante, ese es el macroespacio en el cual tenemos que movernos y tenemos que ser buenos, porque de eso depende en gran medida la efectividad de nuestro negocio. Y volviendo ya a nuestra escala, a la escala del Community Manager, nos encontramos que nuestros elementos principales son las redes sociales. Así que siempre tenemos que estar atentos a las redes sociales que funcionan, las que no funcionan, las que aparecen, las que desaparecen, y cuál es su rendimiento al cabo del tiempo, cómo se va moviendo al cabo del tiempo. Para eso es bueno siempre echar un vistazo, por ejemplo, a los estudios que realizan las grandes agencias como la IAB. La IAB son las siglas de Interactive Advertising Bureau, que es una red de agencias digitales que estudian el medio con fines publicitarios, pero que generan muchos informes muy importantes. De ellos, por ejemplo, el último que han sacado, que es el de Estudio de Redes Sociales 2023, podemos extraer una diapo, que es esta de aquí, que es muy interesante, que es en las redes sociales en las cuales se ha basado el estudio del 2023. Entonces aquí vemos que estas son las redes que contempla la IAB. La IAB es una referencia brutal y de mucho peso a nivel internacional en temas digitales. Así que se fija en estas, diciendo que estas son las que más nos deberían importar a nivel del catálogo que tenemos para escoger. Como vemos, está Facebook, YouTube, Twitter, la señalizan como Twitter en este momento, Instagram, Tinder, LinkedIn, Pinterest, Telegram, y aquí toda la segunda línea, que no tiene otra opción que simplemente estar en la segunda línea, no es que sean de segunda categoría. Está WhatsApp, Twitch, Snapchat, TikTok, Spotify, y también está Discord, VReal y Reddit, que son estas que están aquí. Bueno, pues ese es el trabajo inicial del Community Manager, que es el de saber en qué redes sociales debería poner su esfuerzo, su energía, su presupuesto, su negocio, para que podamos llegar con plenitud a nuestro público objetivo, con el mensaje, servicios, ayuda y todo lo bueno que tenemos para compartir con ellos. Así que aquí está la primera gran tarea, que es seleccionar las redes. Muchas veces las redes tienen que ver con la categoría de negocio, si es B2B, si es B2C, pero también muchas veces con la edad. La edad si es generación Z, si es generación alfa, si es generación X, en fin, qué generaciones habrán unas redes que vibran, o sea, que responden más que otras en función de la edad. Así que esta tarea, nuevamente, tampoco es fácil, porque hay que estar pendientes de qué es lo que está funcionando para tu target, para tu público objetivo en cada momento. Bueno, ese es el contexto. En ese caldo, en ese caldo, es en el que estamos haciendo chup chup, nosotros como Community Managers. Pero, ¿en qué nos deberíamos fijar? Aquí he seleccionado cuatro redes sociales para echarles un vistazo rápido de qué es lo que nos deberíamos fijar como pauta inicial. La primera de ellas es nuestra presencia en TikTok. Sí, como marca, como empresa, como negocio, como institución. Tener una cuenta en TikTok. Y en este punto, me gustaría preguntaros y que podáis responder a través del chat. ¿Cuántos de vosotros utilizáis TikTok y la tenéis como una cuenta, una red de social media activa? Me refiero a que estáis viendo contenido en este punto, ¿vale? Que la utilizáis para ver contenido. Es decir, la tenéis ahí puesta, la pincháis y os dejáis abducir por la corriente de TikTok. Aquí veo mucha gente que está interactuando en el chat. Muchísimas gracias por vuestra interacción. Siempre es un gusto cuando la gente interactúa en el chat, cuando se lo pides. Así que nos sirve como un pequeño estudio de mercados. Aquí yo, dice Alfonso. Bueno, yo también, Alfonso. Bueno, aquí no la uso. Si no la uso, también me interesa que lo pongas. Porque así veremos cómo está el mapa de utilización. No simplemente si la usas. También el no, no, también nos sirven. Poco, no la uso. En fin, vale, genial. Súper. Primera recomendación, tarea para casa. Y es utilizar TikTok como si te encantara. Como si te encantara. Que te costara poco simular que te encanta porque si hay algo que tiene TikTok es una gran capacidad de abducción. Así que ahí es una recomendación interesante. ¿Por qué? Porque es una de las redes más interesantes del momento y específicamente no es una red de amigos. Es decir, estamos hablando de social media y una de las características de la red puntera en estos momentos, porque lo es, es una red puntera para todo tipo de negocios, es que no se trata de una red social de amigos. Entonces, eso es lo primero que te llama la atención cuando la analizas desde su punto de vista profesional, que no es una red de amigos. Aquí da igual si tienes fans, amigos, seguidores o no. Evidentemente todo suma y abulta y también favorece al algoritmo. Pero no es la esencia que conectar con mucha gente y tener una gran comunidad aquí con esta red. Entonces, ¿de qué se trata esta red? Bueno, nos lo señala fácilmente esta gráfica aquí en la cual nos muestra los elementos que son esenciales para lo que sería el... La diferente tipo de categoría de contenido que circula en TikTok. Y como veis, la primera barra que se sale de toda escala prácticamente en comparación con el resto es la del entretenimiento. Entonces, es una red que te capta por el entretenimiento y que yo diría más que nada ahora mismo, ya que ha evolucionado durante el tiempo, por el interés. Entretenimiento e interés a partes iguales es lo que denomina la parte de TikTok. Así que si tú crees que es una red social normal, no, no es una red social normal. Aquí, es más, es una categoría de red distinta que se califica a sí misma como una red social de descubrimiento. De descubrimiento. Por ejemplo, ¿Instagram es una red social de descubrimiento? No, no lo es en absoluto. Pero esta sí. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos en Instagram? Perdón, en TikTok. En TikTok lo que descubrimos es contenido que nos lo sirve el algoritmo de una forma absolutamente segmentada y brutal, con inteligencia artificial, para enganchar exactamente con tus intereses. Y eso es lo que la hace tan sumamente adictiva. No importa la edad que tengas, va a engancharte con un tipo de contenido que te va a entretener, te va a interesar y te va a mantener ahí conectado durante mucho tiempo. ¿Sí o no? Los que sois, somos usuarios de TikTok, lo sabemos. Pero aquí la idea está en que lo pensamos desde el punto de vista de negocio. No a nivel personal solo, sino también como si esto puede servir o no para una empresa, para una marca, para una institución muy seria. Por ejemplo, si podría servir o no. La respuesta es que sí. La respuesta es que sirve. No solo sirve, sino que todo ese tipo de espectro de empresas deberían tener una presencia en TikTok. Aquí, según nuestro estudio, a nivel de community internet, nuestra agencia, hemos detectado que al menos hay ocho, lo voy a quitar de aquí para que lo veáis, ocho categorías fuertes de contenido en TikTok. Jóvenes y familia, postureo, eso es muy importante. Doblajes, contenidos varios, entre ellos actualidad, cosas que ocurren en el día a día. Story time, que son muy divertidas también e interesantes. Y también YouTube, gente que tiene canales en YouTube, le saca mucha rentabilidad a lo que es ponerlo en TikTok. Compilaciones de programas, efectos, trabajar con efectos de TikTok, los tips y también los consejos de los profesionales, que es muy bueno para el personal branding. Como veis aquí hay una gran cantidad de cosas. Y si tú temes que vas a tener que bailar en TikTok, olvídalo, eso es una creencia antigua. Hay que romper ese palo. No vas a tener que bailar. Ahora, si quieres bailar, baila. Pero no vas a tener que bailar para tener éxito en esta red, ni mucho menos. Entonces aquí lo interesante es que es una red que es muy viral. Es muy viral, tiene un gran alcance orgánico, que es lo que ha perdido Facebook y otras redes sociales poco a poco en el tiempo. Y que hay que tener contenido de vídeo vertical. Y ahí viene el gran problema. Hay que tener un vídeo y hay que estar ahí actuando el vídeo. No importa. Estamos en un momento en el que el formato rey o reina o reye es este, es el vídeo. Es el vídeo. Así que especialmente TikTok lo acertó en la parte del tipo de formato y la verticalidad de sus creaciones. Y aquí tenemos que, como desde el punto de vista de inteligencia artificial, vale, habíamos hablado de la red, pero ahora, ¿y esta red qué tiene que ver con inteligencia artificial? Porque este ha el enunciado de la sesión, pues aquí hay dos elementos interesantes que destacan de TikTok desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Por una parte está el propio algoritmo, pero ahí no podemos interactuar mucho, excepto con los efectos. Los efectos son muy buenos. Efectos sobre la cara, efectos de... Hay un montón de efectos y es una de las partes importantes del éxito en el contenido de TikTok. Estar atento a los efectos. Por otra parte, otra aplicación es la que está aquí arriba que se llama... Que tiene forma de tijera, ¿lo ves? Entonces, se llama CapCut, ¿vale? CapCut. Que es de TikTok. La ha hecho la misma empresa de TikTok, que se llama ByteDance. Entonces, esta aplicación, CapCut, lo que hace es un gran editor de vídeo a nivel de móvil, pero también a nivel de PC o Mac. Así que lo puedes utilizar tanto y es gratis, en su mayor parte de funcionalidad. Entonces, lo puedes utilizar y uno de los elementos importantes de la IA que te aporta CapCut es la subtitulación automática de los vídeos. ¿Has visto miles de vídeos, igual que yo, que salen unos subtítulos normales, pero hay otros que no, que la palabra clave se va abriendo y cerrando, o que tienen un fondo de color o una tipografía extraña? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace con inteligencia artificial. No tienes que teclear nada. Tú subes el vídeo a CapCut y CapCut se encargará de entender, escuchar, transcribir. Por supuesto, puedes editar alguna cosa si no lo coge bien. Y luego le cambias el estilo y listo. Y ya lo tienes a brillar con tu vídeo subtitulado. Eso es distinto a subirlo a YouTube. De tal manera que aquí tienes una ayuda de inteligencia artificial que te va a ser muy, muy útil. Por otra parte, es importante esta noticia que salió la semana pasada, que es TikTok now supports direct posting from AI Power Adobe Apps. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las aplicaciones de los grandes o de terceras partes, como por ejemplo Adobe, CapCut, que la acabamos de citar, Twitch y otras, ya pueden postear directamente a TikTok. Cosa que no se podía antes. Tenías que hacer el vídeo, luego tenías que guardar y luego lo tenías que subir. Todo ese tipo de tareas que sabemos como community managers que cogen tiempo, pues ahora directamente ya se puede tirar directamente a través de las aplicaciones de inteligencia artificial de otros fabricantes. Y por último, también aquí en el tema de TikTok, otro complemento que nos puede ayudar mucho es esta herramienta que se llama Clap, como el Clap de la claqueta, más o menos. ¿Qué hace esta herramienta? Pues te permite generar vídeos en diferentes formatos, editar el vídeo a través del texto en lugar del timeline de vídeo normal. Y además te permite también generar diferentes formatos para diferentes redes. ¡Fenomenal! O sea, son cosas que si te has dedicado, por poco que te hayas dedicado a hacer este tipo de cosas, una por una, para una red y otra, sabrás que consumen un montón de tiempo. Bueno, pues cosas como Clap te lo ahorran mucho y te facilitan bastante la tarea. Ok, otra red social. Vale, pues entonces vamos con X. Sí, X que ya sabemos que es así. X, no se puede hacer mucho más porque es muy corto el nombre. Si todavía trabajas con Twitter, me refiero a nivel de conciencia y de mente, y tienes metido en tu esquema mental, que eso se llama Twitter, olvídalo, no es Twitter. Si tienes este icono en tu web, momento de revisar tu web, si lo tienes en tu web, típicos iconos de redes sociales donde estamos, y ahí sale el Twitter, cámbialo porque ya no es el pajarito. El pajarito voló, se fue, se fue el pájaro. Entonces ahora es X. Si mantienes el pajarito, lo que ocurre es un fenómeno que he autocatalogado como naftalina digital, ¿vale? O sea, huele fatal todo eso que es tu imagen corporativa. Especialmente, por ejemplo, si eres un speaker o te toca dar una conferencia y sales con tu primera diapo de presentación y tienes ahí el pajarito, eso huele a naftalina digital. No lo hagas, cámbialo, 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 cámbialo X. Busca por ahí el logo de X y sustituyelo en toda tu comunicación corporativa que ahí sí estarás a la par de lo que está ocurriendo en este momento. X, este es el logo, ¿vale? Como sabemos, es de los más que todo este tipo de cosas. Y básicamente funciona como siempre la aplicación, que es Twitter y toda la misma historia que llevábamos de la época anterior. Pero también tiene cosas nuevas esta nueva X. Le iba a llamar TikTok, perdón, es la X. Que son como mínimo estas 20 funciones nuevas que están aquí listadas que nacen de la versión Pro. La Premium. O sea, ahora ya sé que habíamos vivido en un paraíso, vamos a llamarle así, de redes sociales gratuitas todas. Y que sabíamos que pagábamos con nuestra atención, datos y todo ese tipo de cosas. Sí, pero nunca nos había tocado pagar, pagar. Pero ahora sí, con X, sí que nos toca pagar si queremos tener acceso a todas estas funciones de aquí. Hay una interesante, por ejemplo, que es la de los posts destacados u otra, por ejemplo, la de los posts más largos. Tú sabes que X, heredando toda la extensión de Twitter, pues tiene 280 caracteres para ahí explicar lo que quieras. Bueno, pues si pagas la cuota de Premium, tendrás opción de hacer unos tweets de 2.500 caracteres. Tú en este momento dirás, ¿y quién quiere leerse? No lo sé, pero tienes la posibilidad de hacerlo estos 2.500. Y también, por ejemplo, antes teníamos una limitación de subir vídeos que creo que eran de uno o tres minutos, no me acuerdo. Ahora, con la Pro, tienes la capacidad de subir un vídeo a Twitter, a ver, me he equivocado, a X de 3 horas, de 3 horas, y cosas así, ¿vale? Entonces, en la medida en que todo esto son nuevas funcionalidades, hay que estudiarlas, hay que estudiarlas y hay que pararse ahí un momento y decir si esto nos puede interesar o no, pagar la cuota, sí, no, etc, etc. En cualquier caso, aquí algo facilito que podamos hacer nosotros sin necesidad de pagar, porque siempre estamos atentos a lo que es gratis, ¿sí o no? Entonces, es seguir posteando, pero posteando con vídeo, ¿vale? El vídeo es importante ahora en X porque el algoritmo lo coge de una forma distinta y si sigues poniendo información, posteando, antes era tuiteando, pero ahora es posteando, posteando simplemente con texto, pues te has quedado atrás, te has quedado atrás. Así que nuevamente, la llamada es para el vídeo. Entonces, ¿cómo hago el vídeo? Pues con CapCat, lo acabamos de ver antes. Entonces, aquí tienes una buena opción. Ahora, si lo que queremos también es potenciar nuestra línea de tuiteo con inteligencia artificial, ahí tenemos el logo que nos avisa que esta es una aplicación interesante para ahorrarnos trabajo o para fomentar todavía más nuestra creatividad, que es la de TweetHunter, ¿vale? ¿Qué hace TweetHunter? Pues tú le pones palabras clave como del concepto que quieras tuitear en ese momento y te va a buscar en más de 3.000 millones, no, 3.000 millones, no, 3, verdad, 3 millones, 3 millones de conceptos relacionados con tu palabra clave para traerte ideas de lo que podrías tuitear en esa línea. Entonces, así tú ya no tienes que pensar tanto, no digo que no tengas que pensar, pero no tienes que pensar tanto a la hora de, ¿y ahora qué hago? Imagínate que llevas la cuenta de un gimnasio, de una peluquería. Ya has hablado miles de veces sobre el press banca y el, ¿qué digo ahora? Pues nada, te vas aquí a TweetHunter y te va a buscar entre aquellos tuits, la gracia está aquí, entre aquellos tuits que mejor funcionan por concepto en Twitter, así que está, perdón, en IKITS, así que esto va a estar ahí interesantemente gestionado. Vale, otra red social, estamos revisando las redes sociales y cómo las podemos complementar con IA, ¿vale? Pues entonces, aquí tenemos Instagram, ¿vale? Instagram, me imagino que todos usamos más o menos Instagram, supongo, ¿vale? Y aquí lo interesante es recordar que aquí estamos frente a una red social que es doble. Por una parte, da acceso y servicio a un conjunto de personas que la utilizan para sí, pero por otra parte está el tema de empresas, que son todo el conjunto de cuentas profesionales que representan a una empresa, a un negocio, a una marca, a una entidad, etcétera, etcétera. Por supuesto, si estamos reunidos en este webinar hoy aquí, es porque seguramente estamos gestionando la cuenta de una empresa, que es lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque nos va a dar acceso a estadísticas y otras funcionalidades que la cuenta personal no nos da. Así que si eres una persona normal, pues no pasa nada, pero si eres una marca y te interesa luego tener acceso a las estadísticas, vas a tener que tener una cuenta de empresa. Además, las cuentas de empresas van muy bien para todos estos sectores que se listan aquí, que son el B2C, Business to Consumer, todo lo que sea, vamos, Instagram y el B2C, que son productos de bienes de consumo normales, pues están muy, muy de la mano. Pero también el B2B, depende del uso que le des a Instagram, tú la podrás tener trabajando para tu empresa, tanto si es B2C como si es B2B. B2B es negocios entre empresas, Business to Business. Pero también y especialmente en el segmento que se llama H2H y que no se llama H2O, cuidado, es H2H, que quiere decir Human to Human, Human to Human, de personas, es decir, como por ejemplo mentores, coaches, terapeutas, psicólogos, toda esta parte que su servicio es muy personal y lo dan de forma directa, pues también esto sirve para construir su imagen, reforzar su persona. Pero el tema interesante de Instagram es que a lo largo de la evolución del tiempo, si escoges Instagram como red social para representar a tu empresa o negocio, no estás casándote con una red social, sino que te estás casando con tres. ¿Y cómo es eso? Pues Instagram, como sabéis, tiene diversos espacios. El primero es el de las fotografías, ese es el protoespacio de Instagram, así nació Instagram, fotografías, que sí activa, pero aquí nos interesa saber cuál es la que tiene mayor viralidad, la que tiene mayor alcance, la que la gente ve más, es la que menos ve la gente, la de las imágenes. No obstante, tiene unas funcionalidades que son interesantes que han surgido ahora. Y luego está la parte 2, que son las historias, que ya más o menos, todos más o menos dominamos las historias, pues son muy importantes en este momento porque atesoran gran parte del magnetismo que tiene el algoritmo de Instagram a la hora de generar contenido y ponerlo en las vistas de los demás. Pero la que más seguro está en este momento en el candelero son los Reels. Son los Reels. ¿Por qué? Porque tiene que luchar contra TikTok, que está cogiendo toda la atención del conjunto de usuarios del social media. Entonces, Reels está sumamente potenciado en Instagram. De hecho, tú lo ves por las estadísticas, publicas lo mismo en una foto, en una historia y en un Reel, y el que funciona más es el Reel, porque viene como impulsado por detrás por Instagram para que tenga ese alcance extra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reels. ¿Y cómo podemos esto entonces complementar toda la acción de la red? Que eran tres, ¿eh? Acuérdate que eran fotos, Reels y historias. Pues, especialmente, por ejemplo, para el tema de fotografías, está esta aplicación de inteligencia artificial que se llama InstaFoto AI. ¿Y qué hace esta InstaFoto AI? Pues fotos para Instagram. Y la gracia, ¿dónde está? Pues es muy graciosa porque tú coges una fotografía que te gusta la foto, más o menos, el estilo y cómo sale la persona, etcétera, etcétera, y le subes, por ejemplo, tu foto, una foto que tienes tuya, y la aplicación lo que hace es fundirte la foto original, como tenemos aquí en el ejemplo, fundirte la foto original con tu foto, preservando las mismas características de la foto. Entonces, eso da igual también si estás en un entorno, no solo tiene que ser de primer plano. Y, bueno, pues ahí está. Es una pasada, es realmente muy buena. Muy buena esta aplicación y es para entretenerse mucho con pruebas y que no solo son de personas. Por otra parte, también está esta de aquí, que sabes que la interacción es algo que el algoritmo mira y que entre más interactúas, bla, 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 eso lo sabemos y si no lo sabemos, lo estamos descubriendo ahora. Entre más interactúas, pues mejor, porque todo tu contenido, toda tu cuenta se verá beneficiada. Pero a veces toma tiempo interactuar, ¿sí o no? Comentarle algo a las personas que con toda su buena voluntad nos comentan y tú les tienes que responder algo y además sincero y que realmente esté bien. Es lo que tenemos que hacer como community managers y tenemos que seguir haciéndolo y en la misma línea. Pero aquí viene esta herramienta que se llama Comment Generators, que lo veo muy pequeño en la pantalla. ¿Qué es lo que hace? Es una aplicación que es una extensión de Chrome. Una extensión de Chrome. ¿Qué es lo que hace? Es que te permite generar comentarios acordes al comentario inicial simplemente pulsando la tecla. Evidentemente, si no te gusta del todo, tú lo modificas, pero tienes unas cuantas caritas, se ven aquí en la captura, según cómo quieras tú que se genere el comentario. Si alegres, si que no estás de acuerdo y así hay diferentes modalidades que te generan rápidamente un comentario. Al final, quizá no será el comentario tal cual copiar y pegar, pero se acercará bastante y te habrá ahorrado algo de tiempo. Seguro. Ese es el tema con la inteligencia artificial. Al final, algo te ahorra siempre. Vale, siguiente red que tenemos aquí en el stock es nada menos que YouTube. Es una red principal dentro de lo que es el panorama de redes sociales. De hecho, wow, es una muy importante. ¿Y por qué es tan importante YouTube? Bueno, porque es de Google, es de Google, nada más y nada menos. La llevamos con nosotros, es la universidad de muchos temas. Así que, por tanto, es también un gran buscador. De hecho, es el segundo buscador hasta ahora más importante de Internet después de Google y es de Google. Así que es importante tener un canal de YouTube. Por primero, tener un canal de YouTube, alimentarlo con mucho contenido y a partir de ahí intentar que ese contenido, además, genere un buen posicionamiento en las búsquedas normales de Google, porque también los coge cuando hay vídeos, te enseña vídeos en lugar de webs, y también en el propio buscador de YouTube. Así que es importante YouTube a nivel estratégico. Pero, ¿qué tiene YouTube? Bueno, que se basa fundamentalmente en la creación de vídeos. Oh, y eso es una lástima, porque si fuera simplemente escribir, todos lo podríamos hacer. Pero, ¿y el vídeo? Bueno, pues hay que tener conocimiento de programas de edición de vídeo, como Premiere o como Final Cut o como en este caso la captura es de DaVinci Resolve. Un programa excelente para todo lo que son edición de vídeo. Pero, bueno, ahí tiene su complicación, las pistas, los controles, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer vídeos. Esa es la parte básica. Tenemos que hacer vídeos para que el canal esté bueno. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Nuevamente, por la presión de TikTok a nivel de éxito, formato y contenido, YouTube se ha visto obligado a sacar los shorts, que son pequeños vídeos verticales que están muy bien situados en su parte inicial. Están prácticamente en la segunda línea de visualización de cualquier canal de YouTube. Te encuentras con los shorts, que curiosamente se parecen muchísimo a TikTok. Igual que se parecían los Reels. Reels es una copia descarada de TikTok. Ya sabéis que Instagram, si hace algo bueno, es copiar. Entonces, ahí le copió los Reels a TikTok. Pero YouTube dijo, yo también, porque se estaba yendo la audiencia. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como Community Minders? Primero que nada, enterarnos de que esto es así. O sea, no seguir pensando. Primero, tener un canal de YouTube. Segundo, hacer vídeos. Tercero, no quedarnos ahí haciendo vídeos normales y horizontales, que también, sino pensar que la viralidad y el alcance actual está en los shorts, más que en los vídeos. Así que nos toca ser shorts. Bueno, entonces, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Bueno, la primera ayuda que nos da es de Adobe Premiere. No sé si habéis visto lo que ha pasado con Adobe. Pero Adobe hace, nada, una semana, 10 días, hizo una presentación espectacular de un montón de cosas de inteligencia artificial. Entre ellas estaba Premiere, por supuesto. Y hay una función dentro de Premiere que se destaca, que es la edición por texto. Edición por texto. Eso quiere decir que tú ya no tienes que editar la pista de vídeo, sino que editas el texto. Por ejemplo, cortas un cacho de texto y ese cacho de texto que has cortado se elimina del vídeo. Así que estás editando vídeo por texto. Bueno, pues este tipo de cosas ya las incorpora Premiere y otras cuantas más. Pero además de eso, hay otras aplicaciones, como en el caso de Sintesia, que ya lleva tiempo en el mercado, pero ahora se ha vuelto más importante por el tema de la inteligencia artificial, en el cual puedes escoger avatares y que hablen por ti según un texto que tú les pones. Sintesia es muy buena en eso. O también este que se llama AI YouTube Video Maker, que lo que hace es que te automatiza completamente la edición de un vídeo. Tú le das la idea como si fuera una instrucción a través de ChatGPT, una cosa así. Y él te hace el vídeo, te coge las imágenes, te pone una musiquilla, te genera un texto que es la voz en off que se va a escuchar. Bueno, una pasada. O sea, muy, muy bueno. Qué bueno es estar viviendo en este tiempo, ¿a que sí? Y qué complicado también. Pero vamos a verlo por la parte positiva. Bueno, todo esto afecta indudablemente también al tema del SEO. La eclosión de la inteligencia artificial y toda nuestra mecánica tradicional de generar contenido. Ya sabíamos, por ejemplo, que a nivel de SEO, pues lo importante es tener un contenido inicial en el blog. Y eso sigue siendo importante, porque así luego viene Google y te lo indexa y lo puede responder en sus páginas de resultados de Google, como vemos la que está aquí más a la derecha, a mi derecha. Entonces, ¿qué es la página de Google? Y como veis, la página de Google se contrapone con la página ahora de ChatGPT. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando que mucha gente al descubrir ChatGPT y la potencia que tiene, se va y busca directamente en ChatGPT. Y, por ejemplo, aquí tenés esta demo que he hecho para este webinar, en el cual le he preguntado a Google fin de semana en Londres y me da una serie de alternativas y opciones. Y todas ellas, si os fijáis en la parte inicial, es una web, es un enlace. Así que yo puedo pinchar ahí y me voy a la web. ¿Sí o no? Eso funciona así de siempre, ¿no? Vale, pero como hay muchas personas que estamos utilizando ChatGPT para nuestro día a día, a nivel de preguntas, le pregunto lo mismo a ChatGPT. Y además, ChatGPT me condensa la información, que eso es lo interesante, una de las cosas interesantes de ChatGPT, me condensa la información, me la sintetiza, me la estructura y me lo deja todo listo para que yo vea, por ejemplo, día 1, viernes, te vas a Londres y aterrizas en Gatway, y no sé, día 2, no sé qué, día 3. O sea, una información completamente distinta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Desde el punto de vista de SEO, que aquí no hay enlaces. No hay enlaces. Entonces, en la de la derecha, en la de Google, teníamos la posibilidad de obtener tráfico a nuestra web. Porque al final, si pinchas en los enlaces de allá, te vas a las webs. Y aquí, aquí no hay webs. Aquí hay conocimiento, contenido. Entonces, en la medida en que esto se vuelve popular, y se está volviendo muy popular, aquello pierde fuerza. La gente, parte de ella, prefiere ir a este tipo de contenido que no al otro. Así que aquí hay una ruptura. Catapum. O sea, hay una ruptura fuerte en la línea tradicional de la estrategia digital. Especialmente en lo que se refiere al SEO. Y esto debería hacernos temblar en este momento. Porque es un panorama que está por definir en este momento. Está por definir. Así que aquí hay que hacer algo. Y ese algo es precisamente lo que nos tiene aquí reunidos. Y es cuando la página de resultados de Google se está agrietando, como mínimo. No va a desaparecer. Todo esto no es ni apocalíptico ni muy catastrófico. Pero sí es importante y hay que observarlo. Tenemos que variar inmediatamente nuestra estrategia. En la que antes sabíamos que la cadena se iniciaba en el blog. Todavía hoy es así. Pero esto puede cambiar radicalmente en el futuro. Así que, ¿qué nos queda a nosotros como elementos que podamos más o menos controlar? Dividir el riesgo y estar ahí concentrados? Pues nos queda el resto de redes sociales. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar muy atentos para optimizar nuestra presencia y nuestros recursos en redes sociales. Porque el modelo de Google está mutando. A no se sabe qué. Están trabajando en algunos modelos híbrides en los que te presentan parte de BART, que es el ChatGPT de Google. Pero no son ni de lejos la página de 10 resultados orgánicos que estaba trabajando Google. Ni pagando como Google Ads vas a poder salir de momento en el modelo actual en ChatGPT. Porque no hay esa opción. Así que, ¿qué nos queda a nosotros como estrategas digitales de nuestra marca, negocio, institución, lo que sea? Pues tenemos que reforzar fuertemente nuestra presencia en redes ahora. Ahora que la cosa está así, hay que pasar a este punto. Y además, complementarlo todo con toda la opción de redes sociales que están ahí al lado. Entonces, un momentito, vamos a repetir esto. Porque me interesa que nos quedemos con una idea. Y la idea es que él o la community manager, que está representada por esta chica de aquí, pues antes tenía en su cabeza toda la parte de cómo gestiono y cómo lo hago con las redes sociales fundamentalmente. Pero ahora tiene que hacer un equilibrio entre redes sociales y también todos los elementos de inteligencia artificial que le van a ayudar en su trabajo, pero también estratégicamente qué va a pasar con la línea de captación de tráfico para el negocio, marca, institución o lo que sea. Así que vamos a pasar dentro de un momento a la parte de preguntas y respuestas. Pero antes, por ese mismo tema, es importante el curso que vamos a tener la semana que viene. Ahora os hablaré un ratito del curso y luego pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Llevamos 42 minutos de contenido puro. Entonces, bueno, pues aquí tenemos preparada la siguiente edición del curso Community Manager 2024, que será la semana que viene. Es la edición número 53, creo, no 56, no lo sé, no lo veo, está muy pequeño. Entonces, 56. Llevamos mucho tiempo haciendo este curso y siempre hacemos la versión más avanzada. Y este año y esta vez no puede ser menos que es la parte que tiene por centro el impacto y las aplicaciones de inteligencia artificial en el Community Manager. En este webinar hemos visto una muestra muy por encima de lo que vamos a tratar en este curso. Pero ya habréis visto, supongo, la intensidad del cambio que se nos viene encima y la potencia de las aplicaciones que pueden complementar nuestro trabajo del día a día en esta parte de la gestión del Community Management. ¿Qué programa vamos a seguir la semana que viene? Acordaos que luego de esto viene la parte de preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo en profundidad a todo lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, al contexto del 2024, tenemos ahí muchos datos que compartir que nos van a dar insight, una visión estratégica buena sobre cómo se van a mover y en qué líneas de formatos y contenidos vamos a tener que trabajar, por ejemplo, más allá de solo redes sociales. Luego, le echaremos un vistazo profundo también a TikTok. TikTok es una red que hoy por hoy, lo he dicho antes, cuando lo analizábamos, los puntos fuertes que tenía, que creo yo cualquier y toda empresa o negocio debería tener presencia en ella. Toda empresa o negocio debería tener un plan de qué hacer en TikTok y empezarlo ya, porque ahora es el momento bueno. Luego, también está el tema de Instagram. Instagram no ha palidecido, sigue muy fuerte, pero hay elementos que son interesantes y destacar muchos más de los que hemos visto aquí, por supuesto. Igual con YouTube, en la parte de la creación de los vídeos o de la composición de los thumbnails o una serie de nuevas actualizaciones que está sacando YouTube de saque, de inicio, relacionadas con inteligencia artificial en el momento de hacer los vídeos directamente con YouTube, ya no con third party, o sea, con aplicaciones de terceros. LinkedIn también está en la misma. LinkedIn, no os olvidéis, que es propiedad de Microsoft. Y Microsoft está fortísimo en toda su apuesta con inteligencia artificial y LinkedIn no se salva de eso. Es más, LinkedIn también, si sois usuarios de LinkedIn fuertes como yo, que la tenemos en nuestro set de buenas redes sociales, os habréis dado cuenta que el alcance ha ido variando con el tiempo, ¿sí o no? A veces, antes publicabas y tenías más alcance, ahora hay menos, ahora hay que observar las pautas por las cuales se mueve LinkedIn, que las vamos a descubrir en el curso la semana que viene, y otras más que es interesante contemplarlas. LinkedIn es una red poderosa, es una red que da resultados, que genera mucho negocio, pero que es complicada de gestionar desde un punto de vista de community management, especialmente cuando la llevas para una gran o media organización. Ahí la cosa se vuelve un poco más difícil. Luego, ¿qué más tendremos en esa sesión de la semana que viene? Pues, por supuesto, X. Ahí veremos la parte de los formatos que funcionan, además de los que hemos visto aquí, hay muchos más, y también cómo podemos aprovecharnos de la parte del vídeo. Una de las cosas fuertes que ha hecho X, anteriormente conocida como Twitter, es la de potenciar nuevamente su parte de vídeos. Lo habréis notado, si sois usuarios de X, pues cuando pincháis un vídeo ya entráis en un canal de vídeos que es muy TikTok. TikTok ha hecho mucha acción en el resto de empresas que ya se han tenido que mover. Luego también analizaremos el caso de Facebook. ¿Todavía sigues pensando que Facebook es importante para tu empresa de negocio? Quizá lo es, pero si no, habría que echarle un vistazo fuerte, porque Facebook, si hay algo que ha hecho, es ir modificándose en el tiempo, variando el alcance ya desde el año 2018, que lleva hacia abajo. O sea, hay que analizarlo seriamente, si merece o no merece la pena mantenerla, tener recursos, y en fin, depende del tipo también de negocio y público que tengas. Luego también analizaremos el caso de WhatsApp, WhatsApp Business, no cualquier WhatsApp, WhatsApp Business, cómo nos puede complementar nuestro plantel de estrategia digital. Y aquí tenemos muchas cosas interesantes que tratar. Así como Google My Business o Mi Negocio, que como sabéis está metido en Maps y es un elemento muy interesante cuando las personas buscan. Y hay muchos tipos de personas, especialmente cuando hablamos de generaciones, que utilizan Maps como su go-to site, el sitio donde tienen que ir para empezar una actividad o para planearse alguna acción. Y todo esto, todo lo que vamos a ver en el curso de la semana que viene, lo vamos a ver más o menos en el formato que lo hemos visto aquí, pero más extendido, obviamente. Que es, vale, y para esta red que hemos visto lo que funciona y lo que no funciona, qué herramientas vamos a utilizar desde el punto de vista de inteligencia artificial. Todas ellas van a tener su pincelada de inteligencia artificial, que la vamos a tratar como un bonus extendido durante toda la sesión. Y así también acabaremos en este curso con una parte especial que siempre es muy buena, y es la que el diseño exprés de un plan de social media, teniendo en cuenta los vectores y las características del momento en el que estamos viviendo en este momento. Así que, bueno, solo puedo que recomendarte este curso de la semana que viene. O sea, si yo fuera community manager en este punto y estuviera ahí en la tesitura, vamos, que no me lo pienso, porque esto va a ocurrir en un día, lo vamos a hacer intensivo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos muchísima experiencia en hacer eventos en directo a través de Zoom, como los que hemos estado viendo ahora. Llevamos prácticamente una hora, no sé si lo has notado o no, pero esto va rápido y va así, de esta forma fluida en todas las sesiones que hacemos. Esta sesión es presencial, la que vamos a hacer la semana que viene, si estás o quieres venir a Barcelona. Te esperamos aquí en nuestras oficinas, donde tenemos las salas que damos estos eventos, y nos podremos hacer una foto como esta. Esta corresponde a una sesión que hicimos en Costa Rica. Así que si eres de Costa Rica, a lo mejor estás en esta foto. Bueno, pues hacemos este tipo de fotos cuando acabamos las sesiones y como veis, estos son todo profesionales del marketing, la comunicación, los negocios, emprendedores, que están aquí tras haber disfrutado de esta sesión de gestión de redes sociales, en este caso, en la parte presencial. Pero si no puedes o no estás en Barcelona, o estás en Barcelona y no puedes venir, pero estás en el resto del mundo y quieres participar y aprovechar de todo lo que vamos a compartir, tenemos la parte online, que es en streaming. Así que vas a asistir a la misma sesión, porque igual que la gente de sala, tenemos todo el equipamiento aquí para hacer unos streamings estupendos. Tenemos muchísima experiencia, como os he dicho antes, desde el año 2010 haciendo webinars. Así que la gente que participa en streaming lo hace tal cual, participando, no solamente como espectadores. Tenemos mucha, mucha experiencia dando temas en streaming. Así que ya lo sabes, son dos opciones para disfrutar del curso Community Manager 2024 más inteligencia artificial, nuestra 53ª edición, que viene la semana que viene. Es el miércoles, es el miércoles. Estamos a menos de una semana, pero a menos de una semana tenemos también una buena oferta y una buena noticia y es que tenemos un descuento del 25% de descuento sobre el precio final del curso, pero ese descuento expira mañana. Mañana que es viernes, es el último día para obtener el descuento. Así que si te interesa, te animo a que vayas a la web que aparece aquí, que es community.es barra cm, es una web cortita, cm de Community Manager, cm, que te llevará a la página de destino donde podrás obtener toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!